¡Buenita sombrera! ¿Te han visto? No estamos haciendo nada malo ni ilegal. Como mi jefe se entere de que salgo con alguien de... Pues eso. Nunca decimos nada del trabajo, ni revelamos secretos. Lo que yo haga en mi vida personal no es asunto suyo. Eso me lo dices cuando me despidan. Pero... Entonces... ¿Quieres dejarlo? No, que va. Pero me preocupo. No puedo hablar con desconocidos. ¡Hola! Seguro que quien dijo que las noticias vuelan no tenía en cuenta lo de las distancias interestelares. Vale. ¿Pasa algo? No me puedo creer que las noticias nos hayan perdonado. ¡Hola! Por fin estamos de vuelta con nuestro hijo. Eso es lo que importa. ¿Tú quién coño eres? Es todo un portento nuestro Bobby, ¿verdad? Anda, tú otra vez. No recuerdo quién coño eres, pero... Espero que estéis bien, pequeñejo. Estoy genial. Estos son mis padres. Le dije a todo el mundo que habían cogido otra lanzadera, pero nadie me creyó. Estamos explorando Nueva Atlántida. Tenemos un apartamento nuevo. Este lugar es la bomba. Bueno, me alegro de verte. A lo mejor nos vemos por ahí. Y no olvides mi cumpleaños. Es el 11 de junio. Por fin estamos de vuelta con nuestro hijo. Eso es lo que importa. Bobby nos contó que te había conocido. Sería toda una aventura. Nunca me iré de esta ciudad. Los sistemas colonizados. El distrito de la embajada es un lugar controvertido. ¡Lo hemos conseguido! Veo que la fuerza de las vibraciones se reduce. El árbol se está tranquilizando. Parece mentira que haya funcionado. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. Llevo todo este tiempo en terreno sin explorar. Eso no ha cambiado. Si ha habido suerte y la crisis más inmediata ha terminado, puedo frenar un poco y ver todo lo que hemos aprendido. Y desde luego tendré bien vigilado a nuestro amigo de ahora en adelante. Y tú has salvado este árbol y has hecho avanzar nuestro conocimiento científico de nuestro medio ambiente. Es una noble tarea en general. Tienes mi gratitud y la de todos los ciudadanos de Nueva Atlántida, aunque ellos no lo sepan. Tienes mi gratitud y la de todos los ciudadanos de Nueva Atlántida. A ver qué pasó. Suena genial. Sí, ¿qué ocurre? A ver qué pasó. No. No. Gracias por ver el video. Un momento. Un momento. Un momento. Vale. Creo que esto no voy a poder hacerlo porque me mandó algo, creo. ¿Cómo va la investigación? Chao. Este. Es la misión de Yumi. No, 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 no. No, 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 no. Esto está alto. No, no, no. No, no, no. Espero que no hayas venido a informar de algo. Si es así, es que has visto demasiado. ¿Qué es EGIDA? Somos la inteligencia de las colonias unidas. La seguridad de las CEU responde a las amenazas. El trabajo de EGIDA es anticiparse y prevenirlas. ¿Te llamas Platón? ¿Qué es lo que haces aquí? Soy líder de EGIDA, la división de inteligencia aquí en el TAMC. Superviso todos los proyectos que tenemos activos y a los agentes sobre el terreno. Eso es todo lo que puedo contarte. Ni siquiera alguien con tu lista de logros tiene permiso para saber más. No es nada personal. ¿Qué me puedes contar sobre EGIDA? Solo tienes que saber que estamos para servir y que somos de los buenos. Nuestra prioridad es la seguridad de los ciudadanos y de los recursos de las colonias unidas, donde quiera que estén. Tenemos vigilado... bueno, todo. Gracias por tus servicios, agente. No hay de qué. Es un honor ser de ayuda. Los guardias de las... de las CEU me han pedido que recoja una cosa. ¿Te tienen haciendo de machaca? Pues vaya una recompensa por salvar a la ciudad del ataque de los horromorfos. Ah, sí. Bueno. El sargento Yumi necesitaba ayuda, así que... aquí estoy. Admirable. Apuesto que has ascendido tan rápido precisamente por cosas como esa. Aunque seguro que detener una invasión horromorfa también ayudó. Bueno, te pongo al corriente. Hay una zona de entrega que se ha visto comprometida. Por eso quiero que la seguridad de las CEU haga la recogida. Lleva el paquete al sargento Yumi. Él lo revisará antes de enviarlo como prueba a EGIDA. Vale. Solo necesito saber dónde está la recogida. Coge el TNA al espacopuerto. Debería haber un cajero de Galbank junto a la estación. El paquete está debajo de uno de los bancos. Solo tienes que cogerlo y entregárselo al sargento Yumi. ¿Qué contiene el paquete? Nada. Los informes habituales de los agentes de campo sobre personas de interés. No es tan importante la información como a quién seguimos. Buena suerte con la misión. Vale. Vale. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Aún tienes preguntas? Adelante, dispara Ya me encargo del paquete Buen trabajo Tu sobrecualificación era obvia Pero, dados nuestros problemas de personal Me alegro de que hayas venido Dicho eso, mi suerte parece estar cambiando Últimamente hemos recibido mucho personal nuevo Aparte de ti Y pensar que solo tenía que poner un anuncio Me alegro de que te funcionase ¿Y yo? Lo mejor es que, como todos sois trabajadores a tiempo parcial No hay papeleo Bueno, toma tu pago Te avisaré si me llega más trabajo para ti ¿Cómo van las operaciones del día a día? Hay mucho trabajo, como siempre La gente dice Nueva Atlántida es la ciudad más segura de los sistemas colonizados ¿Tan difícil es tu trabajo? Pues si es segura, lo será por algo Eso requiere mucho trabajo y mucho personal Estoy buscando a Curro, por si tienes algo Ahora no tengo nada Pero vuelve más tarde Y puede que me haya llegado algo Ya, todos tenemos amigos Pues que tu amiga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Ok Sigamos con esto pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Sabes qué, Robin? Que vale, tú ganas. Le voy a preguntar a alguien que no conocemos de nada en mitad del espacio si sabe llegar mejor que yo a dónde vamos, ¿eh? Porque nos lo hemos pasado. Robin, ¿podrías estar cinco minutos sin interrumpirme? Si me escuchases de vez en cuando, a lo mejor no tendría que interrumpirte. Sigo aquí, si de verdad necesitáis indicaciones. Sí, sí, así es. Lo siento mucho. Algunos nos ponemos un poco quisquillosos al equivocarnos. De equivocarnos, nada. Te va a decir que lo tenemos delante. Ya verás. Bueno, eso ya lo veremos, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué te parece, Robin? Te dije que sabía dónde estábamos. Bueno, tampoco hace falta ponerse impertinente. Me lo va a estar recordando toda la vida. Gracias por la ayuda. Anda, tía. No sé qué estaban buscando. Pero sí. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con cualquier alimaña que quiera montar al boroto. Me ponía enferma solo pensar en aterrizar en el Red Mile. Ahora que estamos aquí, casi me he quedado sin palabras. Me da igual lo que digas. Me importa una mierda. Que si, morde mierda.